Música Estamos sintiendo, estamos gozando De su amor que nos anda activando Sube el volumen que estamos empezando O es el ambiente que se está preparando Estamos sintiendo, estamos gozando De su amor que nos anda activando Sube el volumen que estamos empezando O es el ambiente que se está preparando Necesito de ti, de tu amor Pa' llenar este vacío en mi corazón Solo tú me das esperanza Tú mi señor, te entrego a ti mi alma Y deme bendición Necesito de ti, de tu amor Pa' llenar este vacío en mi corazón Solo tú me das esperanza Tú mi señor, te entrego a ti mi alma Y deme bendición Nosotros también le metemos duro, duro Pero al enemigo Tenemos mil razones, pero es un solo motivo Llevar este mensaje al sano, enfermo y destruido Sal a mano y dime si estás de acuerdo conmigo Si el estilo no lo atrapa, lo hace el contenido Esta noche de gozo, estamos encendidos Salta y grita, me siento agradecido Porque tu amor Me rescato, me levanto y ahora estoy feliz He probado y quiero más No me quiero ir de aquí No, no, no Necesito de ti, de tu amor Pa' llenar este vacío en mi corazón Solo tú me das esperanza Tú mi señor, te entrego a ti mi alma Y deme bendición Necesito de ti, de tu amor Pa' llenar este vacío en mi corazón Solo tú me das esperanza Tú mi señor, te entrego a ti mi alma Y deme bendición Nuestra forma de pensar sigue siendo diferente Largo y estrecho es el camino del valiente Toma de su amor, no se ve Pero se siente en el nombre de Jesús Y él llega presente Como la manzana donde adentro va el gusano Recuerda en el mundo, también hiciste el malo Aplica mandamiento y no vivirás en vano Oye mi hermano, estamos gozando Porque buscaré primero de tu reino Para que las demás cosas sean añadidas Lo sé, confío en ti Estamos sintiendo, estamos gozando De su amor que nos anda activando Sube el volumen que estamos empezando O es el ambiente que se está preparando Estamos sintiendo, estamos gozando De su amor que nos anda activando Sube el volumen que estamos empezando O es el ambiente que se está preparando Necesito de ti, de tu amor Pa' llenar este vacío en mi corazón Solo tú me das esperanza Tú, mi señor, te entrego a ti mi alma Y deme bendición Necesito de ti, de tu amor Pa' llenar este vacío en mi corazón Solo tú me das esperanza Tú, mi señor, te entrego a ti mi alma Pa' llenar este vacío en mi corazón De nuevo De nada aguilera, oh yeah 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 Tu, mi señor, te entrego a ti mi alma Gracias.